También compañeros, le vamos, si hay alguien que pueda escuchar nuestras palabras, le vamos a decir que el Partido Revolucionario Dominicano y la tropa de mujeres y hombres estamos dispuestos, si es necesario, a riegar la sangre porque el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y del compañero Hipólito Mejano, no es verdad que ellos van a burlarse de este pueblo porque ahí está la maquinaria del Partido Revolucionario Dominicano. Miren cuántas mujeres y cuántos jóvenes y cuánta gente mayor que están dispuestos a entregar la sangre para que no nos quiten el triunfo el 20 de mayo. ¡Bien! 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 ¡Bien!